Y es de la chirimía señores Cuando los aztecas Hacían las ceremonias Y aquí comienza el sabor O tema nuevo Vivo Estreno Escucha el tamborcito Y comienza la chirimía Ahora Manhattan ¡Súben a menudo! Solideros En Movimiento del Amor ¡San, san, 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 san! Aquí iniciamos Aquí iniciamos ¡Sabroso! ¡Sabroso! La cumbia Azteca Ahora Dema nuevo Disco Estreno ¡Viene el César! ¡NP! ¡Venga, mi niño! ¡Venga, mi niño! ¡Vale, hermosa, Alexis! ¡Viva y la brasa! Las chicas son la sur El perro De Juan y San Miguel ¡Viva la casilazna! ¡Vale, Chico Belín! ¡Viva los dos mismos de San Juan! ¡Viva contigo! ¡Y nada más! ¡En Coca, Checolín! ¡En Coca, Checolín! ¡En Coca, Checolín! ¡Ahora! ¡Dos chavacos de la plazuela! ¡Para Michelle, la chelita! ¡No andaba perdida! ¡Andaba de parranda! ¡Y anda de regreso! ¡Mi hermosa, Checolín! ¡Para Gluma y la colmigo! ¡Mi hermosa, Yes, Yes! ¡La más bonita, Cumalita! ¡Perdida! ¡Muy perdida! ¡La chel! ¡Ahora! ¡Aguenos de la base! ¡Vota y planta! ¡En Poño! ¡En César! ¡En Davey! ¡Qué bonito! ¡Mi niño chicarcas! ¡Páñale chicarcas! ¡Páñale chicarcas! ¡Curo cabeceo! ¡Curo cabeceo! ¡Curo cabeceo! ¡Curo cabeceo! ¡Curo cabeceo! ¡Rope el cuero! ¡Raca, machaca! ¡Para que lo bailes! ¡Lo goces! ¡Sonideros! ¡Latinos! ¡TV! ¡La Fleximanía! ¡Mister Bato TV! ¡Sabor! ¡Mi compadre de Aces! ¡El Javi! ¡Los TV! ¡Vin de Levanta TV! ¡Kimbelín! ¡La Cumbiambera! ¡Sí, señor! ¡Venga, rico! ¡Venga, famoso! ¡Ahora! ¡Mi compadre Pantera! ¡Al escenario, piche compadre! ¡Ahí la rueda! ¡El famoso Ortiz! ¡Pasa el escenario, compadrito! ¡Vamos a ver! ¡Ven los poderosos! ¡Vin de Chico Láser! ¡El famoso Mil amores! ¡Robin la hermosa! ¡Hermoso Dulce! ¡La banda que viaja lejos! ¡Se viene con Jamecito! ¡Ahora! ¡San! 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 ¡Para Chayito! ¡Y sus bocados! ¡El sabor del guase! ¡El chuki! ¡El gato! ¡Ahora! ¡Incurso! ¡Y sus gentilotricos! ¡Se viene con los dos! ¡Sabor! ¡Que venga la chirimía! ¡La cumbia! ¡Azteca! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! ¡Vaya cabecito! ¡El famoso Moñajas! ¡Los jugosos del baile! ¡El gato y los sobritos! ¡Se ve el débol! ¡Su princesita Maggi! ¡El pequeño Ian! ¡El pequeño Ian! ¡El cobreje puro pero puro! ¡Puro pajatero! ¡Puro pajatero! ¡Van a mi protito! ¡Van a mi potrito! ¡Hermosa Ian! ¡Hermosa Ian! ¡Sabor! ¡Alelmico Mane! ¡El famoso Neados! ¡Puro pelo 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 pelo! ¡Yo! ¡Cotra! ¡Bien! ¡Sos! ¡Sale! ¡La memona Tadisidiana! ¡Así iniciamos! ¡Así comenzamos! ¡Para Iván Segura! ¡Cesda Segura! ¡Su amigo Gachetes! ¡El gallo TV! ¡El máster TV! ¡Sabrosos Neales! ¡El famoso Checo Saúl! ¡Ivane Peros Pilas! ¡Pitufo! ¡Vaya Rivera! ¡El flaco! ¡El melal Chilaquil! ¡Sabrosas! ¡Nenas! ¡La Zúñiga presente! ¡Vanichula! ¡Ay, ay! ¡Camlita! ¡Sabrosos! ¡Venga la chuela! ¡Venga la chuela! ¡Venga la chuela! ¡Venga la chuela! ¡La combi! ¡El acocto nos venían jugando! ¡El apista bailando! ¡Oye Manhattan! ¡Ya está tocando! ¡Odozón en Sánchez! ¡Reportando! ¡Oye Ochanal Martín! ¡Vanichel y León! ¡Miquel! ¡Víctor! ¡Miquel desde Juáquetra Puebla! ¡Uno cabeceo! 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 ¡Mi hermosa ciel! ¡Mi hermosa ciel! ¡Van a su hermosa galletita! ¡Calle Conce delante! ¡Ven! ¡Susinero! ¡En Movimiento! ¡Ven! ¡Sabrosos! ¡Hermosa Moni! ¡Herrera! ¡Sabrosos! ¡Para mi consentida! ¡Aleísa en Puenteca! ¡Onde está mi niña! ¡Para mi primo Lobito! ¡A esa amiga Jara! ¡Llegó mi potrito! ¡Y la hermosa llan! ¡El hermoso Bogacito bebé! ¡Llegó el hermoso Bogacito! ¡Sabrosos! ¡Van el flaco! ¡Andrés! ¡En Cristo! ¡En Milan! ¡Calaco! ¡En Pera! ¡En Ñoño! ¡En Gohan! ¡Y quién es? ¡Case! ¡Mi campeona Miguel Hidalgo! ¡Las iros del año! ¡Los chicos soleres! ¡Llegó el tío! ¡Sabor! 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 ¡Sas! 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 ¡Ven! ¡Camecito! ¡Es un placer volverte a ver! ¡Llegó el sén! ¡La maqueta Samurai! ¡La maqueta Samurai! ¡Contigo otra vez! ¡El pequeño Eclor Ismael! ¡Los manosas de flas del pan! ¡Zapanchito! ¡Para Chico Isabel Mito José Luis! ¡Para José Rojas y con frijol contigo! ¡De corazón esta noche sí señor!